Hoy les recomendaremos Juego de Manos de Round Ground. Las manos sirven para tocar, sentir, tomar objetos, escribir y también para jugar. En las páginas de este libro, los pequeños lectores aprenderán y experimentarán a través de sus manos para crear diferentes formas. Conejos, cocodrilos y cangrejos. Desfilarán con distintas texturas y colores, a la vez que podrán sumergir pulpos en la bañera, hacer muñecos de nieve o jugar carreras. Visita tu librería Fondo de Cultura Económica Educal Favorita y descubre más lecturas fantásticas como esta. Somos una república de lectores.